La donación de equipos pasteurizadores por parte de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días fue recibida con júbilo por parte de los representantes de INAIPI, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, principales propulsores del proyecto de promoción de lactancia materna y el fortalecimiento de bancos de leche. La adquisición de equipos especializados para el procesamiento y la pasteurización de la leche materna contribuirá significativamente a mejorar la capacidad y eficiencia del Banco de Leyes del Hospital Materno Infantil. Doctor Marcelino Buenas, con esta donación y las acciones coordinadas como parte del proyecto de promoción de lactancia materna, se sientan las bases para la consolidación de una red de apoyo y cuidado a las madres y sus bebés, promoviendo así un desarrollo saludable. Para suplir a los niños más vulnerables de este hospital y de esta región, sino que deberían suplir cualquier niño en el país entero que necesite leche materna producto de la condición vulnerable de ellos como pequeñito o de su madre por la condición que no lo pueda lactar. Esta iniciativa consolida al Hospital Marcelino Vélez como uno de los propulsores de la lactancia, además de que pueden ampliar sus servicios en beneficio de los usuarios. Que incluye la instalación de un banco de leche materna aquí en el Hospital Marcelino Vélez, ubicado en el municipio de Santo Domingo Este, con el objetivo de atender la demanda de leche materna de los bebés que nacen con alguna vulnerabilidad y cuyas madres no están en condiciones de amamantarlo por ciertas condiciones de salud. Es el segundo banco de leche del país. Desde el 2011 no se instalaba un banco de leche y es el segundo en el país. Eso viene a impactar positivamente a una población muy vulnerable, que son esos recién nacidos que, por razones que la madre no pueda asistirle en la lactancia o por condiciones propias del neonato, no pueda, pues entonces ahí no solo el Marcelino Vélez, cualquier hospital de la red, sea público o privada, tiene una opción de tener leche materna en cantidad suficiente y con mucha calidad. Los representantes de estas instituciones gubernamentales explicaron que esta acción refleja el compromiso del presidente Luis Abinader en promover acciones que fortalezcan la lactancia como estrategia para el desarrollo integral de los infantes en la República Dominicana. Juan Laurencio, RNN.